Este pastel que todos hemos hecho en la vida, que es arroz inflado con malvavisco. Pues ahora vamos a cambiar un poquito y se nos ocurrió, como los borreguitos son así como de chinitos. Ajá, de chinitos. Pues se nos ocurrió hacer unos borregos que yo los vi y dije, ¡ay qué fáciles son de hacer! Y si son bien fáciles, si usted tiene la creatividad y no es tan burris... Como yo. O como yo, porque nos vamos a pasar bomba. ¿Qué necesitamos? Voy a empezar a fundir la mantequilla. Y cuando está lista la mantequilla ya fundidita, vamos a agregar malvaviscos. ¿Picado? Picaditos, por favor. Ok. Y tengo chibrios, bueno, que no son... o sea, es un cereal, el cereal este redondito, del sabor que usted quiera. ¿Eh? Son chibrios y pueden ser de chocolate o de vainilla. Del sabor que quiera. De chocolate. Vamos a los de chocolate porque Raulito quiere de chocolate. ¡Alar! Y bueno, tenemos pretzels que van a ser las patitas. Tenemos chocolate fundido que es nuestro pegamento. Ajá. Tengo chocolate blanco por si le queremos poner los ojitos de chocolate blanco. Sí, está bonito. Tengo mini malvaviscos para hacer las orejitas. Está bonito. Y bueno, todo esto lo tenemos aquí ya listo para ver si nos sale a hacerlo, ¿ok? Eh, eh, la cocina es experimental. Así es. Entonces, estamos experimentando esta receta sencilla, rica, novedosa, vistosa, divina. Estamos nerviosas, sí, señor. Estamos muy nerviosas porque es la primera vez que estamos haciendo manicositas solitas. Y bueno, holgazana, ¿tú lo haces eso? Yo ya lo estoy haciendo. Porque yo voy a empezar a ponerle las patitas. Estos son los cuerpos que hicimos con los Cheerios y los malvaviscos, ¿no? Los hicimos así, así, véanlos. A ver, así los hicimos. Y entonces, voy a venir con... Espérame, ¿por qué hay que buscar los hoyitos? Ya se me perdían los hoyitos. A ver, te ayudo. Uno, dos. Ya se me perdió el hoyito. A ver, ahí estaba. A ver. No, no le pierdas nada más. Sí, el acojo. No, no puede ser acojo. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Dos. El otro Cheerio. ¿Te lo tienes? No, es un pretzel. Ah, pretzel. No. A ver, ¿dónde está la otra patita? Pues hágale cuenta que es por aquí. A ver, yo te la hago. No. Ahí está. No, no. No, no, no. No encontramos. ¡Joban! Ven para acá. No encontramos los hoyitos para poner las patitas. A ver. Yo, Val, ya lo conocí ustedes, nuestro chef de cabecera. No era. ¡Ah! Ok, ya puede. A mí me había quedado borrego volado. No, sí, me había quedado borrego volado. Ahora sí. Con mucho cuidado hicimos cuatro hoyitos y vamos a poner pretzels. Uno. Ah, lo pegas con el chocolate. Dos, sí. Todo esto lo he aprendido aquí. Sí, a lo largo de estas. Con todas nuestras lindas. Este pretzel ya se manchó, pero no importa. Tres. Tres. Aquí está, Manny. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Ahí está. Ahí está. Ok. Así ya, ¿no? Ya que... Ya no, no, pues no. No se estén riendo ustedes. No se estén riendo. Es que me están molestando el staff, pero está muy divertido esto. Miren, entonces los vamos a dejar secar patas para arriba para no molestarlo. Hasta para su nacimiento, señora. Los borreguitos. Ya. 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 Ahora pon los chibrios ahí. Ya listo. Muévele muy bien. Bueno, señora. Ya tenemos ahora... Imagínese como Rocio Ruiz Palacios. Paso uno está listo. Las patitas están listas. Ahora vamos a pegarle la carita. La carita son almendras cubiertas de chocolate que usted puede hacerlo o si no, puede, por favor, comprarlas confitadas. Las que se llaman peladillas. Porque aquí... Yo no soy. No, no soy. Entonces viene usted con chocolate. Ah, no. Entonces tenemos chocolate blanco o el glacé. ¿Dónde está el glacé? El glacé viene corriendo. ¿Lo saco ya, Manny, del calor? Ya, corazón sí. Ya. ¿Quieres ponerlo aquí? Muy bien. Y con las manos, fíjese muy bien, señora. ¿Me puedes pasar el aceite en aerosol? Ese. No, el otro. ¿Le junto? Voy a ponerme tantito. Cuidado, está muy caliente, Manny. Está muy caliente. Voy a dejarlo enfriar tantitito, pero no mucho. ¡Mamfarría, sisma! Está muy caliente, Manny. Es que el... El malvavisco sí. El malvavisco es caliente. Eso es todo, Manny. Eso es todo. Eso. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí. El aceite es para que no se me peguen los chiros, que ya se me pegaron todos, por supuesto. Ahí está ya listo el glacé. Entonces, tenemos un cuerpecito de borrego. De borreguito. Me están regalando aquí atrás. Ahí está mi cuerpecito de borrego. ¿Ok? Ahí está. Listísimo. Miren qué bonito me quedó. Eso sí me quedó re bonito. Está muy bonito, Manny. ¿Y ya tenemos el glacé listo? Ya. Ya está aquí el glacé listo. Vamos a pintarle los ojitos. Puedes ir pintándole los ojitos en una cabecita. Te esperamos. Bueno, glacé ya sabe cómo se hace. Azúcar glas con unas guatitas de limón. Y entonces, señora, usted viene. Lo estamos aquí inventando porque nos pareció muy divertido hacerlos. Que lo hagan con los niños en la casa. Claro, pues para eso es uno para que la señora... Sí. Y vamos a ponerle los dos ojitos al borrego. Gota, cae de ahí. ¿Cómo? Ándale. ¿Cómo? Ay, no se quedó muy tuer. Un ojito le quedó como... Rocío me regañaría. Lleando el ojo. Sí, ¿verdad? Ahí va. Sí. Ah, ándale. Ahí va, sí. No, y está muy difícil hacer estas cosas. A ver, Manny. A ver, Manny, ¿puedes o te ayudo? Bueno, ahora no le quedó ahí ojón. No, no, no. No soy nada buena para eso, pero lo voy a intentar. No, ahí está, está bonito. ¿Ahí está? No. Ah, ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya la carita. Sí. Tenemos un minuto para terminar. ¿Y cuál vas a escoger? Ahora vengo con chocolate, señora, y le pongo tantito en la parte de atrás y se la voy a pegar. Aquí. Híjole. Voy a hacer uno, Manny. No, acá, en atrás. Ahí, acá. Ahí. Perfecto, perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí, no, no se vea. Ahí. Ahí, ahí está. Ahí está. Ok. Ahora, como Rocío Ruiz Palacios, ella siempre ya trae un pasito de la cosa. ¡Eso, mero! Nosotros aquí le vamos a poner los ojitos. Y le voy a poner las orejitas. Sí, que quede bien hecho el borreguito, Manny. Mire, señora, si yo ya pude, usted puede. Mire, ya, ya le pusimos los ojitos. Hola, holgazana. Ismael, no nos molesta. Ahora, señora, venga usted con un pequeño... Ah, holgazana, muy bien. Ya lo hice. Y si yo puedo, Manny, cualquiera puede. Y vamos a hacer las orejitas, que las orejitas las vamos a hacer así, cortando un pedacito de malvavisco. Mmm, qué bonito. Qué bonito. Y vengo con chocolate. A pegar. Palillito, hermano. Mire, señora, no sé si le queden igual de bonitos que nosotros, pero se va a pasar una divertida. Buenísima. ¿Y dónde va la oreja? Esperen. Ah, aquí. ¿Cómo que la frente? Están viendo. Miren, ahí va, ahí va. Ay, qué bonito. Está negrito. Ay, boys. Es el Isma. Ay, cálmate tú, alemán nórdico, ¿eh? Como si estuvieras muy güero, me mal. No importa si se manche un poco de chocolate. La cosa es hacerlo y pasar la bomba. Ah, miren qué hermoso me quedó. Oh, be, 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 ahí está mi borrego. Y lo mejor de todo, se lo pueden comer, se los pueden poner de lunch. Y por supuesto, pintaron coco, señora, de color verde y está en un pastizal verde, esos dos hermosos borregos. Ay, qué bonito. Gracias, amiga. Manny, qué bonito. ¿Les gustó o no les gustó? Sí. Manny, les hizo un buen. A ustedes nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!